Harto, harto de escuchar a gente que es pa' tal con ellos ni siquiera parto Harto, harto de escuchar a gente que es pa' tal con ellos ni siquiera parto Harto, harto, y en sus problemas siempre estoy algo bueno y yo les aporto Harto, harto, y a mí nadie estuvo cuando casa me hacía mucha más falta Reparto con el tete y reparto si quiero yo con la mamá Reparto con abogado al fin y al cabo guardo pa' mañana Pa' la libertad de venir, por la mía ni siquiera, na, na, na Reparto que tanto ni siquiera yo miro si tengo para mi lana Regalito pa' los nenes si llevo yo vida sana Reparto yo sin freno, no me vendo yo por nada Primero era la mama, segundo era la mama Tercero era la mama, la cuarta también tenía la mama A nadie le faltó cuando ayudé y cuando no tenía sí que faltó Es que todo está en lo alto Estoy en alta y a veces se baja, pero solo yo me relajo Nadie está contigo allá abajo A nadie le faltó cuando ayudé y cuando no tenía sí faltó Es que todo está en lo alto Estoy en alta y a veces se baja, pero yo solo me relajo Nadie está contigo abajo Reparto pa' felicidad, pa' la tranquilidad, pero nunca lo grabo Grabando esa humildad la hace sentir a tu colega un esclavo Un cabo decía que por el tiempo rápidamente saca otro clavo Eso pa' los vagos, yo busco el palo y lo hago Reparto para no tener, para no sufrir y pa' no creerme la Reparto y calculo, no pierdo el número sin ir a la escuela No me enamoro de mujer, amor y atrás de la baria Mi madre mía si me quiere cuando estaba tirado en el barrio No me enamoro de mujer, el dinero está barrio No me enamoro de mujer, el dinero está barrio Mi madre si me quiere cuando la... A nadie le faltó cuando ayudé y cuando no tenía sí faltó Es que todo está en lo alto Estoy en alta y a veces se baja, pero solo yo me relajo Nadie está contigo allá abajo A nadie le faltó cuando ayudé y cuando no tenía sí faltó Es que todo está en lo alto Estoy en alta y a veces se baja, pero yo solo me relajo Nadie está contigo abajo Regalito para un nene sin llevar yo vida sana Reparto yo sin freno, no me vendo yo por nada Primero era la mamá, segundo era la mamá Tercero era la mamá, la cuarta también tenía la mamá No me enamoro de mujer, el dinero está barrio Mi madre mía si me quiere cuando estaba tirado en el barrio No me enamoro de mujer, el dinero está barrio Mi madre mía si me quiere cuando la... Mi madre mía si me quiere cuando estaba En alta y en baja y en medio de allá abajo Duro con el Motorola, duro como está en la calle metido en los tiempos de la Blackberry Duro como una fuga con motora, duro como hacer los negocios dentro de un carro Duro como tener que fugarse de la policía y que por Yuya tú pilles un cajetarro Fuga que acabas en la montaña, ropa manchada acabada en barro Duro como tener brazos solamente pa' buscarse en la calle, solamente comida Y duro como lo que trabaja en las ocho horas de jornada que un salario que no vale nada Y duro porque aguanta y se cae y porque en su mente nunca le pasa que alguno le pida Y duro porque hacen su jornada, por una vida que ha sido poco asegurada Y duro como tener un colega que por un simple delito lo tenga tú deportado Y duro que te acuse por la cara que no tenga ni siquiera pa' pagarte con un abogado Y duro sin dinero justicia te come, y te come pero sin significado Duro sería como mi colega alcoholeta que sin pruebas ya me lo tiene en el cerrado Duro como causas que no has hecho, duro como mantener un techo Duro los que trabajan en el estrecho, frío malo que te pasa en el pecho Duro como la boca de todos los días, y duro porque no quiere más comisaría Duro porque dijeron que saldría y al otro día preso sin salía Y duro todo lo malo que pasa yo, y todavía nunca lo contaría Y duro lo mantengo siempre callado ayudando al que menos lo pensaría Y duro con el hambre de la infancia, y duro como saber tu crianza Y duro porque vivo con esperanza, aunque no tenga pa' la panza Y duro tomo porque a pesar de todo, lo que hemos vivido seguimos adelante Y duro lo que hicieron en calle millones, y están en la calle sin dar el cante Y duro a pesar lo malo que he vivido, en una base lo seguro que lo cante Y duro no hablo de mi gente a la espalda, y lo que hablo duro siempre digo es frente Y flojo porque los que dicen que tienen cadenas, y se pensarían que con eso van lejos Y flojo porque saben que cuando cumplen los treinta solamente se quedaron los reflejos Y duro los que cuidan a la familia, y duro los que quedan a sus hijos Y duro los que cuidan a la familia, van a llegar lejos, dicen Y blandos como los que abrían la boca siempre que tenían con policía, mínima para ella Blandos como los que declararon en la comisaría, cuando saben que hay nunca se dice nada Blandos como que tienen un bando, un bando que va de algo y pa' mi te juro no han sido nada Y blandos son blandos, son blandos, son duros solamente es más de nada Y duro los que callamos y afrontamos y que venga lo que venga Y duro porque sabemos que no cambiamos tenga lo que tenga Flojos porque no saben plamar las realidades que aquí se viven Flojos porque a la mínima que tocan algo rápido le exhiben, dicen Duro mi colega que pasó meses encerrado y nunca dijo nada Duro porque siempre yo le decía a la visita que él nunca se esperaba Y duro porque ahora es mi hermano, canta conmigo y está pa' la que sea Y duro porque él nunca me ha dejado, ahora es verdad, combate y pelea Oye, ala, mira, dice, jaja, oye, ala, mira Y duro, 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 seguimos de siempre Y MDLR ha sido lo duro, lo que siguen en jornalla Lo que siguen en la calle para ñaya Oye, van a llegar lejos los que cuidan a la familia y sus hijos Y la casa obrera, oye, y la casa obrera Aquí no se mide tu persona por lo que tiene dentro de la cartera Y la casa obrera, dice, y la casa obrera Aquí no se mide la persona por lo que tiene dentro de la cartera Y la casa obrera, dice, y la casa obrera Aquí no se mide la persona por lo que tiene dentro de la cartera Y la que sobrera, y la que sobrera Aquí no se mide la persona por lo que tiene dentro de la cartera Y la que sobrera, y la que sobrera Aquí no se mide la persona por lo que tiene dentro de la cartera Siga así mi hermano, siga así hermano Demostrándole a todo el mundo lo que somos mi hermano Enseñales a todos lo que somos mi hermano Que no somos mentiras, somos hombres Somos hombres de verdad El colega me dio una Y nunca muerde, y no pato y dudo que pierda El problema rápido llegan siete, y de siete pocos se acuerdan El cebo que aquí tiraron, alguno puede que lo muerda Corriendo a veces por piernas, con el coche que tengo de mierda Pero aunque tú lo ves de mierda, llega de abajo empacado De paqueteo de espectacas, de dinero como de lapa Pepe soltó un dato y amarraron como un gato Ahora la sepa pasar el rato, ahora habla solamente que sepa Mora solamente a toda el bebé, pero no le gusta tomar pepa Se te pilla y se te pilla y se te pilla casi Se te pilla y se te pilla aunque haya un caso Se te pilla y se te pilla aunque caiga preso Se te pilla y yo nunca he recriminado eso A palabras en ese abuelo sordo, a no ser que sea de los fiscales A no ser que sea de un abogado como cuando dice que tú ya sales Escoleta sigue Mecoleta, Escoleta y su patinete Escoleta y su noche quieto buscando hacerla de chanquete Escoleta y su mano larga, Escoleta y su brazo gordo Escoleta manda la cuerda, Escoleta se monta a bordo Escoleta tiene 19 y tiene a gente que por él mueve Como que te ponen una mueve y te hacen que tú no te muevas Escoleta el colega, Escoleta me lo saco pronto Escoleta en mi mano aunque se haga el tonto Escoleta y su chaolo, Escoleta fuga de los pincolos Escoleta la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En mi barrio, en mi barrio, en mi barrio El problema, ay 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 Te pillas con tu cara del malo, pa' para pa' para, pa' para Y cuyo se estudiaba solo, pa' para pa' para Te pillas por ahí caminando y pa' para pa' para Y ya no besas tu banda pa' para pa' para Te pillas con tu cara del malo pa' para pa' para pa-pa-pa-ra Mi zona no se declara No tenemos de nadie para y sobretodo nadie para Caosame comí por las caras Y no dije quien había sido Caosame comí por las caras Y tambien estuve detenido Me tiran tonto a veces, no se Es que soy muy tímido Cuando en mi zona loca se quedaron muy pálidos Y seguimos estudiando, tú a hacer calletera Donde acaban enseñando a llenar tu cartera En mi barrio, el diario, el problema, ay, ay, ay El problema, ay, ay, ay En mi barrio, el diario, el problema, ay, ay El problema, ay, ay, ay Te pillas con tu cara de malo, pa, 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 pa Y yo estudiaba solo, pa, 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 pa Te pillas por ahí caminando, pa, 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 pa Y ya no besas tu banda, pa, 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 pa Te pillas con tu cara de malo, pa, 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 pa Y yo estudiaba solo, pa, 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 pa Te pillas por ahí caminando, pa, 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 pa Y ya no besas tu banda, pa, 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 pa Música Sigo yo en la calle, en la calle de siempre Más peculiares, lugares frecuentes No hago dinero sin haberlo tiente Más tú no lo sientes, pa' que esté por vente Me ven ya de frente, se cambia la acera El MLR es la nueva era Quieren con nosotros y nunca nos pueden Nos pueden imitar por más que ya quieran Haciéndole el tiempo a algunos la esperan Era escalador en ventanas calderas La primera vez le metíamos primero La segunda trepando casi me muero El dinero quiero de cualquier manera El coche del curro no mete primera Nunca lo he probado y sale ya doblado Aviso, teléfono y pone tercera Venía a hacer radio de barrio y se pira Decide el equipo y te hace la pera Se va pa' la caba y palabras típicas Los pegan y todos se bajan de pira Y pira, corre como si fuera Bambi, yo rey de la selva como a los simas Solo tenía pa' comprarme una palma Y acabé trepando como fuera lejos Me gusta ganar, eso nunca lo niego No tiro pa' ver si en el tiempo me pego Me gusta ganar, yo soy nuevo en el juego Pero cuando gano no tengo ni halago Pásame ese sumo que yo le trago Corriendo de azul y me llaman el mago Desaparezco y no sé cómo lo hago Repito, no tiro pa' ver si me pego Vamos pasito a paso Vamos beso a beso Vamos besito a paso Vamos besito por beso Y pasito a paso Y beso por beso Y pasito a paso No se te conoce, no pague si fuese Escapó de mentiras por ese reto ese Sabiendo que no me llega ni hablando de niños Que saben que los ponen pose La pose que hacemos, la de 12, 13 Nomás que por la red de todo se quecen Aquí ni vaciones, ni gorro, ni peces Moviendo las peces, robando a veces Carretera, pesita, milla, me encanta Conocido por no ser un palapanta Morata a veces puede que ella te canta Con azules, por rega de que yo canto Ganando y factura en mi mente madura El día de mañana si yo no lo tengo No tengo, no tengo por tanto verdura Verás que factura y le hago factura La vida no dura, a ver cuánto es dura Palabras se vea desde la escritura La vida no dura, a ver cuánto es dura Palabras se vea desde la escritura Y pasito a paso Y beso por beso Y pasito a paso Y beso por beso Y pasito a paso Y pasito a paso, paso, paso Y pasito por beso, veo, veo Y pasito a paso Y pasito a paso Y pasito a paso ¡Suscríbete al canal! 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 Alá, tío se te ve muy perdido hablando del nombre mío pa' ser tu conocido Y un tío me dijo que haces caso si te abren tres casos y mira como han corrido Alá, toca, toca, pagaba siempre a toca, pagaba siempre a toca, se llama tócateja Y toca, si hago un azul te toca, si hago un azul te toca, entre rejas no te quejas Alá, pico, mucho abrero en el pico, mucho abrero en el pico y se veía desde lejos Alá, pico y aunque supo un capo y acabo detenido con madre este pendejo Alá, saco, pagaba, tocateja, alá, saco, pagaba, toca, deja, alá Tajo se te ve muy perdido hablando del nombre mío pa' ser tu conocido Alá Dicen treinta tiene más, veintisiete y trece más, dicen treinta tiene más, veintisiete y trece más, trece más, trece más Veintisiete y trece más, veintisiete y trece más, la treta dice tiene más Dicen treinta tiene más, veintisiete y trece más, dicen treinta tiene más Veintisiete y trece más, trece más, trece más, veintisiete y trece más, veintisiete y trece más La treta dice tiene bala A no, a no, que eso se ha filtrado Repite, repite Yo no voy de mafioso Y no sé qué te pasa Yo sé que te molesta Que eso ni moza está en tu casa Solo eres guasa guasa Y yo estaba de paso Y no sé qué pasa Que se te nota envidioso Si te pica rasca Salimos de pesca Se te pone en busca Capucha y para el bosque Cuando no hay rasca Se está con el casco Aunque luego cascas Todo lo que aquí pasó Cogiendo el camino Policia cancino Fuga por los pinos O por torres y a molinos A los de la costa Del sol de gusto Dinero no cuesta Fuga, caga en el arbusto Te gusta la pasta Y sin dar pistas Tiran y les cuesta Tiran y solo apestan Tiran y les cuesta Tiran y solo apestan Tiran y les cuesta Tiran y solo apestan Y hacen y hacen la bomba de humo Me tiran y hacen la bomba de humo Tú hablas y hacen la bomba de humo Tú hablas y hacen la bomba de humo Que piranita se hace la bomba de humo Que chiva se hace la de bomba de humo Y tu bala y se hace la de bomba de humo Y tu bala y se hace la de bomba de humo Un saludo a Benny, a los de su pueblo A los que saben que hago cosas en la calle y que nunca las hablo Dicen que tiene bala, otro que me dispara Se me van a la mala, me dicen morra, para, para Vení motos negras, cacos integrales Yo estoy matis negro, jugándome los civiles Camino pa' abajo, contando los fajos Me miro al espejo y digo que chico más majo Porque no chuleo, a veces los veo Cuando me empatean y a los azules se veo Me gusta, lo siento, a veces voy lento A veces rayado, porque veo a más de un tonto Haciéndole lele, ola de Lara Repito, más de una vez yo robaba con las piscadas Me iba con mochila, y no era pa'l cole Era con mochila y saltándome tres controles Vení su pelea, entonces se canea Vení la marea, coleta la fea Se tira a los peos, rápido patea Aunque no lo crea, a veces tú buceas Otras tabalean, trabajo se emplea De manera fea, policía porrea Cuidao, no te vea, aquí no chambean Y sobre todo, faltamean Y yo sé que tú cooperas Que con policía de cara Que no sé que tú esperas A decir la cosa clara La calle no es cualquiera Y tú ya vas de fiera Espera, que aquí un niño rápido quita cartera Y hacen y hacen la bomba de humo Me tiran y hacen la bomba de humo Tú hablas y hacen la de bomba de humo Tú hablas y hacen la de bomba de humo Te pillan y hacen la de bomba de humo Te chivas y hacen la de bomba de humo Y tú hablas y hacen la de bomba de humo Y tú hablas y hacen la de bomba de humo Y tú hablas y hacen la de bomba de humo Y tú hablas y hacen la de bomba de humo Y tú hablas y hacen la de bomba de humo Y tú hablas y hacen la de bomba de humo Gracias por ver el video.